de la semana. Buenos días, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, iniciamos tu programa Club de Mamás. Hoy vamos a seguir de vacaciones, pero vamos a aprender a cuidarnos en el tema de lo que comemos. Sabes que todos los lunes tenemos una clase de nutrición y hoy tenemos a una maestra que viene muy equipada, se trajo todo lo que es necesario para que nos quede muy claro. Yo te invito a que la escuches y a que la veas. Si tienes una computadora en casa, si tienes oportunidad de prender tu tablet y entonces entrar a la página web de Radio Mujer, te va a quedar mucho más claro porque vas a poder escuchar y observar cuáles son los ejemplos que ella nos da en el tema del cuidado de lo que comemos. Así que niñas y niños que quieran una clase de nutrición, va a estar muy buena también. Sé que muchos de ustedes están en casa acompañando a su familia. Hoy, bueno, estará con nosotros la nutrióloga Susana Arroyo y bueno, yo te invito a que hagas también tus preguntas y a que participes. Bienvenidos. ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? ¿Qué tal estás pensando en este regreso a clases? Sé que hay muchos papás ya muy, muy aplicados en la compra de útiles escolares, en de alguna manera ir proyectando lo que va a ser el próximo año escolar de sus hijos. ¿Para los niños? No, para los niños son vacaciones todavía. Bienvenida Susy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias con el, ahora sí que con el gusto de saludar a todos nuestros radioescuchas y este, y pues ahora sí que como tú dices, tranquilos y de vacaciones con nuestros niños en casa, ¿verdad? La mayoría. Pues sí, yo creo que también hay que darse el tiempo para relajar un poco y aunque no son vacaciones para todos los papás. Claro. Pues sí, de alguna manera pueden contagiarse un poco de este entusiasmo juvenil de las vacaciones. Vamos a hacer el programa de hoy como una clase, Susy, ¿te parece? Claro, claro, sí, ahora sí que como tú bien dices, vengo muy bien armada para. Trae muchos juguetitos, vamos a jugar hoy porque se me antoja que puedes explicarnos, veo que traes aleros, veo que traes algunos utensilios de plástico como moldes, frutas en un frutero, este recipientes para líquidos o bebidas y además estas cajitas que bueno pueden contener supongo que algunas galletas que pueden estar en la alacena de nuestros hogares. ¿Para qué te trajiste todo esto? Pues precisamente ahora, ahora sí que para darles ideas a las mamis, yo sé, bien decía yo hace rato, o sea, pues sí estamos en un momento de relax, pero también entiendo como mamá, que lo estoy viviendo en carne propia, que sí hay momentos en los que dices, ay Dios mío, ya quiero que regresen a la escuela porque ya este como que se te pierden las ideas, ya este se te acaban las ideas para poder saber qué hacer con tus niños y es, y también esta parte de poder alimentarlos sanamente, ¿no? O sea, porque ciertamente fíjate que el verano o las vacaciones se prestan para, por un lado, para los excesos, porque como si viene esta parte de relajación, se pierde un poco la rutina, pues de la escuela, de levántate temprano, o sea, para muchos, aunque estén sus papás trabajando, ellos que se quedan en casa o estén en algún curso, pero no es lo mismo, o sea, no es la misma exigencia, y sí se relaja un poco los hábitos, entonces, en esta parte, pues sí tenemos que colaborar con el seguir ciertos hábitos de alimentación, que sean sanos, y que sí se permita un poco como para el juego, pero también este tratar de buscar el lado saludable, ¿no? Yo creo que eso siempre nosotros como mamás, tenemos que estar con ese radar prendido, entonces, y llenarnos de paciencia, pues como tú dices, hay muchas de nosotras que seguimos trabajando, pero aún así, cuando lleguemos en la tarde, ¿por qué no darnos un poquito el tiempo de, pues de estar con nuestros hijos y de hacer cosas divertidas? Y ahora sí que desde el punto de vista saludable, ¿no? Y aquí yo les traje varias ideas de cosas que podemos hacer, pues una de la que ya en algún momento he hablado, pues son las varillas, pero fíjate que me encontré este objeto, como diría el doctor Chunga. No identificado. Mimetizador, el doctor Chunga, ¿te acuerdas? Claro. Este, entonces, pero está padrísimo porque fíjate, es para hacer varillas. O sea, para hacer este. Varillas de frutas. Ah, como banderillas. Banderillas. Ajá. Este, pero entonces se hace cuenta que tú partes varias frutas y nada más las vas, este, pones. Bueno, en realidad son brochetas. Brochetas, ese es el término correcto, tienes razón. Y entonces tú vas succionando y las vas, este, las vas. Recolectando. Recolectando, exactamente, porque esta cosa tiene un botón y las vas succionando, entonces es súper fácil de usar para los niños. Ok. Y entonces ya nada más le le metes la la varilla y haces tu brocheta. Vamos en una pausa, regresamos después de esta, quédate con nosotros en Club de Mamás. Bueno, comenzamos la clase de nutrición en este lunes con Susana Arroyo, nutrióloga, y ella de alguna manera nos va a ir llevando por el camino del bien. Tú déjate. Déjate consentir. Déjate llevar. ¿Por dónde vas a comenzar? ¿Por la alacena, por el refrigerador, por este, la mesa, cuando ya estamos preparando los alimentos? Pues mira, estábamos ya hablando de algo de actividades, pero sí, este, definitivamente para propiciar las actividades tienes razón, hay que tener cosas saludables en la alacena. Yo siempre les recomiendo muchísimo que tengan a la mano cosas que no vayan a despertar como que el gusto de los niños por cosas no tan saludables y por otro lado, sí tener cosas en el refri, en la alacena, que sean cosas más saludables, que estén a la mano. Está comprobado científicamente que las cosas que tú estás viendo, por ejemplo, si tú ves sobre la mesa un frutero que tenga, por ejemplo, estos platanitos, que tenga los duraznos, los niños como los van a ver y aparte como la naturaleza los dotó de colores vivos, atractivos para los niños, entonces los niños eso es lo que van a querer tomar y elegir. Claro que pues como ya hemos dicho muchas veces, otros productos que están a la venta también pues se aprovechan de los colores vivos y de imágenes para llamar la atención de nuestros niños. Entonces, esos alimentos que pues que son altamente calóricos, tenemos que tratar de pues controlar su, su, ahora sí que su ingesta y sobre todo el tenerlos en casa. Yo creo que yo soy siempre de la idea de que no vamos a restringir a nuestros hijos de que de repente se coman un helado, por ejemplo, en esta temporada o en el verano que pues hace mucho calor y realmente sí se nos antoja irnos a tomar una nieve, una paleta helada, entonces claro, ¿por qué no? Pero que no, no vamos a tener atiborrado nuestro refrigerador de nieve y de todos estos, porque claro que si los niños abren el refrigerador y ven esos alimentos, pues si le pones una nieve y una fruta por un lado, pues cuál van a elegir, pues creo que este no tenemos que ser como, no hay mucha dificultad para saber cuál va a ser el resultado, ¿no? Y supongo también Susi que nos serviría de alguna manera empezar a preparar nuestros propios postres. Claro. Ahorita que tú mencionabas entre una fruta y una nieve, si verdaderamente nosotros cuidáramos elaborar una nieve en casa, que a veces no se puede siempre, es cierto, es más fácil comprarla, pero también puedes preparar en tu casa con un yogur natural. Exacto. Con fruta natural, estas bolis, estas paletas, el mismo helado que lo puedes tener en casa, y entonces pues ahí sí va a ser lo mismo, ¿qué quiere elegir? ¿Quiere del frutero o quiere ya congelado, no? Y tú vas a estar tranquilo como papá sabiendo que es un alimento con nutrientes. Claro, y sabes que por ejemplo, esa idea de los bolis en casa o de los hielitos en casa, es súper sencilla, porque tú puedes, ni siquiera tienes que comprar algo especial, con las bandejas para hacer hielo, tú puedes hacer como frutas frescas de, ahora sí que de frutas de temporada, hacer agua fresca y en lugar de ponerle agua, ponerles esa agua fresca y comprar palillos, este, metérselos, ponérselos, y entonces, y ya tienes paletitas, ¿sí? Y aparte son de un tamaño muy adecuado, o sea, son chiquitas, no son aquellos paletones, este, enormes, ¿no? Y entonces, como tú dices, es, tengo esto, o tengo, tengo esta opción que es más fresca, o tengo la opción de las frutas, también les recomiendo mucho tenerla, sobre todo, por ejemplo, las frutas que vienen, pues, por ejemplo, el melón, la sandía, la piña, que a lo mejor visualmente, es claro, se te antojan, pero a muchos, pues, obviamente, muchos niños no van a poder saber, o no saben, o no pueden, porque el, por el manejo del cuchillo, pueden ponerse a picar, que después, pues, sí sería bueno, porque no aprenden, que ellos, enseñarles, y que ellos aprendan, pero si no, yo les recomiendo mucho que ya tengan picada la fruta, y la pongan en el refri, y entonces, el niño abre el refrigerador, y lo que ve, pues, también son opciones de, de frutas, de jícama, de pepino, que ya está en una, en una presentación, apta, para que ellos solamente, este, la tomen, y se pongan a botanear, ¿no? Que, por ejemplo, eso es algo como muy común, que, que suele suceder en las vacaciones, que los niños, como que, de repente, las colaciones, tengan ganas de algo, como de botanita, entonces, podemos ofrecerles una botanita de este tipo. Este, también, hay otras opciones, que ya vienen empacadas, que son, que yo, por ejemplo, les traje el ejemplo, de estas galletitas, que me encantan, porque tienen queso, pero son integrales. O sea, nosotros tenemos que darnos a la tarea, como mamás, de buscar en el súper opciones, de, de alimentos, que cada vez sean, como más aptos para los niños, que tienen, que tienen buen sabor, pero que tienen menos sodio, que tienen más, más, este, más granos enteros, entonces, esto ustedes lo pueden encontrar en los, en los supers, y también es una buena opción, en lugar de pastelillos, con grandes cantidades energéticas, que definitivamente les llaman mucho la atención a los niños, pero, pues, que si tienen cantidades de azúcar, pues, exorbitantes, como ya hemos, este, platicado en alguna ocasión en este foro, ¿no? Entonces, sí, sí les, pues, les invito a que traten de buscar en el súper esas opciones, y de tener en el refrigerador, o en sus alacenas, estas cosas. Fíjate que eso de la alacena ha sido algo que inclusive la Organización Mundial de la Salud recomienda, o sea, tener nuestra alacena no atiborrada de alimentos, pues, que comúnmente se conocen como chatarra, sino procurar tener alimentos que sean más del tipo que puedan enriquecer nuestra salud, ¿no? Pero eso depende de nosotras, mamás, porque nosotras somos las que hacemos el súper. Entonces, ahí sí un poco nos toca, no un poco, un mucho nos toca el estar comprando alimentos que no vayan a poner tentaciones, porque definitivamente, mientras esté ahí y esté a la mano, tu hijo lo va a querer comer. Y a toda la familia se le va a antojar. Y además, tiene mucho que ver el hábito, la costumbre. Si este es un producto, un alimento que regularmente está en la alacena, que regularmente se come, este, pues, como un tentampié, ¿no? Claro. Este, si incluso se llega en estas vacaciones a aligerar tanto este tema de la disciplina y donde no solo se puede comer un paquete, sino si quiere se puede comer tres, ¿no? O cuatro. A veces no hay un límite, no existe un orden en ese sentido en el tema de las porciones. Y fíjate que ahorita que hablaste de hábitos, muy importante, yo quería tocar ese punto, porque otra de las cosas que yo les quisiera recomendar en estas vacaciones, bueno, ya nos queda poco, pero de todas maneras, como dicen, nunca es tarde para empezar. Me gusta recomendarles que en vacaciones empiecen, o sea, con algún, a crear un nuevo hábito que tú quieras generar en tu hijo o en tu hija, ¿no? Porque no es, no tenemos la presión que de las tareas o que de la escuela, entonces, para mí es una buena ventana de oportunidad para desarrollar un buen hábito que yo quiera fomentar en mi hijo. Entonces, por ejemplo, pensemos que a mi hijo es de los típicos, o mi hija, de las que, de los que no les gusta comer fruta. Entonces, pues, armémonos de paciencia como mamás, como papás, y entonces, este, en estas vacaciones vamos a comenzar a crear el hábito de comer al menos una fruta al día. Entonces, en estas vacaciones yo empiezo todos los días. A ver, acuérdate que nuestro reto es que vamos a comer una fruta al día, ¿no? Inclusive hay muchos papás que ni siquiera en ellos, ellos mismos, mamás, que ellas mismas no tienen el hábito, entonces puede ser un reto que se creen juntas, ¿no? Y entonces empezar a todos los días elegir frutas, llevar frutas a la casa y decir, bueno, ahora vamos a probar esta fruta. Y, y entonces, y es el reto, ¿no? De todos los días empezar a comer una fruta y pues les digo que ahorita es un buen tiempo porque al principio, sobre todo con los niños, pues sí, nos hacen berrinche, no quiero, no me gusta, pues ya saben, todas las, todos los típicos, este, pretextos que nos, este, nos lanzan los, los, nuestros hijos, ¿no? Pero, pues, insisto, creo que sin el, sin el peso de la escuela podemos darnos a la tarea de que, mira, este, es por, es por tu salud, yo también estoy en el reto, vamos, este, acostumbrándonos y esa base de crear el hábito, el que nosotros, de hacerlo diariamente, el que nosotros podemos hacer que nuestro hijo, nuestra hija, finalmente se anime a estar comiendo por lo menos una fruta o una verdura, ahora sí que depende del reto que, que tenga tu hijo, tu hija, y empezarlo a hacer, ¿no? Dicen por ahí, fíjate que antes te acuerdas que decían que de veintiuno a veintiocho días teníamos que hacerlo. Tardabas, digamos, en establecer un hábito. Y fíjate que yo estaba leyendo que, no, que son más días, son sesenta y seis días para que la conex, las conexiones, entonces, por eso digo que siempre es un buen momento para empezar, ¿no? Claro. Entonces, ahorita es un buen momento para irle creando el hábito y después irlo continuando en la lonchera, por ejemplo, ¿no? Ya que entra a la escuela, te voy a poner, acuérdate que tenemos el reto de comer una fruta y entonces te voy a poner una porción de fruta en tu lonchera. Me gusta que no dejemos todo precisamente para el regreso a clases, a veces es demasiado lo que queremos empezar cuando inicia el nuevo ciclo escolar y podemos tomar un poco de ventaja en estas semanas. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más del lunes de nutrición, hoy con Susana Arroyo. Y ahorita que estamos platicando con nuestra maestra nutrióloga esta mañana, ¿nos podrá dar indicaciones sobre el tema de la hidratación? Sí, fíjate que eso es otro de mis puntos a tocar el día de hoy, precisamente, digo, este verano para nosotros aquí en Guadalajara en particular, creo que no ha sido tan agreste como otros veranos pasados, ha sido creo que bastante típico, pero de todas maneras ha estado subiendo la temperatura, sobre todo de mediodía a cuatro o cinco de la tarde. Entonces, definitivamente en el verano nosotros tenemos que tomar más líquidos de los usuales, ¿no? De lo que ya de entrada tenemos que estar tomando día con día. Entonces, pues ahora sí que es necesario y sobre todo fíjate que los niños en particular, los niños y los adolescentes más, requieren cantidades más altas o ingestas más altas de líquidos que a un adulto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en casa adolescentes, ellos tendrán que estar tomando arriba de los tres litros, cuatro litros aproximadamente por día y si salieron ese día al parque o algún lugar en donde estuvieron bajo la exposición del sol, necesitan tomar agua extra. O sea, por ejemplo, si un niño requiere dos litros, pues ese día tendrá que tomar quizás dos litros y medio, inclusive tres, para estar hidratándose adecuadamente, porque si el calor, fíjate que, pues, es, luego muchas veces me dicen, por ejemplo, a mí en el consultorio, es que no me da sed. Y fíjate que esta es una respuesta de nuestro cuerpo, es un mecanismo de defensa. Ahorita que hablabas del, ahora sí que de la capacidad de sobrevivencia de este niño, yo siempre les digo que nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir. O sea, ante las más difíciles situaciones, entonces, de ahí que, pues, podemos encontrar estas historias tremendas de que tú dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo pudo sobrevivir? Pues lo que pasa es que cuando el cuerpo empieza a detectar que está habiendo, que se está elevando la temperatura y que no está habiendo la suficiente ingesta de líquidos, el cuerpo se vuelve una máquina ahorradora de líquidos. Y entonces se empieza a retener, a retener, a retener líquidos, ¿no? El problema es que, obviamente, el cuerpo puede resistir hasta un cierto punto. Yo quiero pensar que también una de las atenuantes que ayudó a este niño fue que quizás los padres le estuvieron dando los pocos líquidos que ellos tenían. Sí, eso es lo que yo estaba pensando. Este, se los, se los dieron, se los proporcionaron a él. Este. Cualquier padre habría hecho eso, ¿no? Exactamente. O sea, aseguras la hidratación de tu hijo, aunque veas, igual ellos ya sentían que de veras no la iban a hacer, ¿no? Y lo que les empezó a comenzar a él, lo que pasa es que cuando uno se empieza a deshidratar, uno de los primeros síntomas es, empiezas a sentir desorientación, que eso, pues, bajo las circunstancias que tú estás diciendo que este es el parque, pues, obviamente agravó la situación, porque los padres de seguro se empezaron a desorientar mucho, porque eso es uno de los, de los primeros síntomas. Te empiezas a, a como a marear, a desorientar, no sabes en dónde estás, este, o sea, el, el cerebro empieza a dejar de funcionar hasta que finalmente colapsas, o sea, porque el cerebro ya no está recibiendo la suficiente hidratación. Sí, digamos que la, la, la nota de conclusión de esta tragedia es que subestimaron el desierto. Claro. Y llevaban agua, pero no llevaban suficientes, llevaban botecitos de medio litro de agua. Entonces, pues, pasó lo que tú acabas de decir, y como les digo, es un caso así, tremendo, extremo, pero quizá no estemos nosotros a mayores de 40 en el tema de los grados de temperatura, pero hay ocasiones en el que al mediodía en nuestra ciudad. Sí. Podemos estar a muy alta temperatura, si estamos en el centro, porque fuimos con los niños a algún lado, y a veces también subestimamos y decimos, espérate, ya que llegamos a la casa, ahorita que llegamos a la casa, y llegar a la casa probablemente significa una hora más. Claro, y eso para un niño es mucho tiempo, ¿no? Yo sé que yo, insistiendo en la paciencia, sé que con nosotros como papás, pues a veces por ahorrarnos de que no, luego le van a dar ganas de ir a hacer pipí, voy a tener que buscar un baño, o sea, sí, son muchas cosas en las que tenemos que contar, este, o tener que estar pensando, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con Susana y sus preguntas, quédense. Son las diez de la mañana con cuarenta y nueve minutos, estás escuchando Club de Mamás, en la operación hoy de controles Juan Ruiz, Jessica Orozco en los teléfonos, Don Ají Castro, productora del espacio, César Paz, asistiéndonos también en las cámaras de nuestro sitio web, para que tú nos veas, y la invitación que te tengo es que en este mes de agosto, Radio Mujer, te invita a renovar tu imagen y a lucir espectacular, porque es nuestro mes de aniversario, y tú puedes ser una de las tres ganadoras de este paquete integral de belleza que se estará obsequiando. El paquete incluye un cambio de imagen, un curso de automaquillaje, la aplicación de las uñas, estas que tanto te gusta, tratamientos corporales, va a haber un curso de imagen personal y de tratamiento nutricional, te van a otorgar una membresía para un gimnasio, para que ya no tengas el pretexto de no, es que no tengo dinero para ir a hacer ejercicio, y además una tarjeta de regalo de, para que la canjí es por ropa de lencería. Digamos que todos queremos participar y todas le queremos entrar. Yo también. Sí, estás invitadísima, por supuesto, porque suena muy bien, nada más para participar, chicas, muy listas. Van a, bueno, antes de enviarnos, lo van a tener que hacerlo, es muy fácil, porque ahora con los teléfonos celulares que ya traen cámara, puedes hacer un video de no más de treinta segundos, para que no te agobis con que, que, que le voy a poner, bueno, un video que tú te grabes a ti misma, y que no sea mayor a treinta segundos, donde nos digas por qué te gusta Radio Mujer. Está fácil, ¿no? Está muy fácil. Súper fácil, cuantas veces nos pasamos minutos y minutos viendo videos de que el que se cayó, y que el que se, este, X, lo que quieras. Sí, cualquier tontería. Cualquier tontería. Si tú nos dices por qué te gusta Radio Mujer, así estarás participando, no creas que luego, luego te vas a llevar aquí tu paquete, porque van a ser solo tres ganadoras de este paquete integral de belleza, los patrocinadores de este regalito de aniversario son Vicky Form, Hugo Alejandro, que es asesor de imagen, la escuela de gran clase de Ceci Chalita, y el gimnasio Curves. Todos ellos nos invitan, consulta las bases en nuestra página web en triple W punto radiomujer punto com punto MX. Qué padre, anímense mami. Sí, tú también Susi, bienvenida. Ah, bueno. Todos, treinta segundos. Ya dijimos. Máximo donde digas, ¿por qué te gusta Radio Mujer? Y que bueno, hay quiénes. ¿Por qué lo disfrutas? Yo estoy segura que treinta segundos les va a quedar cortito. Claro. Entonces, bueno, limítense, ni modo. Eso es todo, para que lo envíen, además lo pueden enviar por WhatsApp, ya sabe nuestro número, ese es el más fácil, y si no lo sabes, ahí te va. El número, porque si lo quieres hacer en este momento, a partir de este momento, inicia la promoción de aniversario. El número de WhatsApp es un número celular de cabina, es el número tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, y pues ya te enteraste, hay aniversario, habrá fiesta, por supuesto, te vamos a esperar el próximo veintinueve de agosto, que es sábado, porque Radio Mujer cumple veintidós años. ¡Wow! ¡Felicidad! Muchísimo tiempo, pero parece que fue ayer, y con este pretexto, vamos a celebrar una mañana en la Expo Guadalajara, en el Salón Regional, en la Planta Alta, con una serie de conferencias, todas gratuitas, todas son un regalo para quienes nos escuchan, y que quieran venir para acá, y quienes no están en Guadalajara, y dicen, vamos a Guadalajara. Para visitar. De visita, si estás aquí también, pues, aparta, el sábado veintinueve de agosto, a partir de las nueve de la mañana, va a estar Alicia Soltero, va a estar el doctor José María Echegaray, va a estar Carlota Tello, la doctora Carlota Tello, que tiene su programa de sexualidad en la noche, que es buenísimo, va a estar Claudia Salas, que es alguien que se ha especializado en temas de género, y va a hablar de la familia. Interesante, porque nos va a ubicar en si es un lugar de paz, o es un lugar de violencia. Y yo te voy a llevar una serie de datos interesantes para poner orden y reglas en el uso o el abuso de redes sociales e internet con los chicos y los grandes, para que se integren los grandes y no se sientan aislados, porque como que no entienden esto del face, y esto del mail, y esto, y que los chicos estén realmente siendo cuidados por los adultos, que entienden los riesgos que hay de estar navegando en internet. Es padrísimo, y nos sirve mucho, pero hay que poner ojo en esto. El valor de tu familia, porque merecen estar mejor, es el tema del evento, el próximo sábado veintinueve de agosto, nueve de la mañana, estás invitadísima. Padrísimo, hay de manteles largos, va a estar padrísimo. Y además, gratis. Exacto. ¿Qué más quieres? Bueno, ahí está. No hay pretextos. No hay pretextos. Susi, te agradezco que hayas venido con nosotros, pero no quiero que te vayas porque tenemos este último bloque para que nos ubiques en estos temas, ya nos hablaste un poco de hidratación, de la elección, de lo que hay que comprar, pero bueno, nos vamos a quedar cortos. Sí, se nos va a acabar el tiempo, pero no importa. Yo quiero que se queden siempre con algo interesante de nuestro trabajo en Acción Salud. Y bueno, pues otra de las cosas que yo les recomiendo mucho, y que con eso iniciábamos el programa, es de que se animen a pasar tiempo de calidad con sus hijos, y por qué no invitarlos a la cocina. Entonces, ahora que, insisto, que estamos de vacaciones, y que, pues a lo mejor tu mami no, pero, pero tus niños sí están como teniendo ese tiempo extra, por qué no buscar momentos de esparcimiento con ellos de familia, de tiempo de calidad, y pues fíjate que yo, por ejemplo, en el súper me encontré, qué puedes hacer con ellos a la hora del desayuno hot cakes, y entonces los puedes integrar a ellos tanto en el, ahora sí que en la preparación de los hot cakes, mezclando, por ejemplo, y puedes encontrar mezcladores que a ellos les llama mucho la atención, dependiendo de la edad de tu hijo, pero hay unos que les llaman mucho la atención, como este que tiene forma de huevo, y luego ya después puedes hacer, a que ellos te ayuden a vaciar la mezcla de los hot cakes, y compra en el súper figuras, o sea, moldes de figuras, para que ellos hagan hot cakes, este, por ejemplo, que yo trago en forma de flor, o en forma de corazón, y entonces ellos ya se integran en, ahora sí que en esta parte de, de, de cómo preparar los alimentos, se siente que el ambiente es, es como festivo, pero a la vez te están ayudando y están a ellos aprendiendo a colaborar en la cocina, por ejemplo, en el tema del desayuno, también, por qué no, que te ayuden a hacer el jugo, hay unos, este, hay unos extractores súper modernos, que también incluso los puedes poner a ellos a que pongan la fruta ahí, o si no, hay unos muy, muy sencillos, muy baratos en el súper, y entonces puedes ponerlos a ellos a exprimir naranjas, este, a hacer licuados, a que ellos pongan los ingredientes en la, en la licuadora, todo esto estimula obviamente mucho el valor de, de, de la cooperación en familia, pero también el de la independencia, fíjate que, yo creo que uno de nuestros trabajos como mamis, es el ir propiciando que nuestros hijos, pues no solamente sean espectadores a la hora de que tú estás haciendo de comer, ¿no? Yo creo que es un valor a largo plazo el que puedes regalarle a tu hijo, que él también prepare sus propios alimentos, entonces, por qué no irlo integrando y, e ir favoreciendo el que ellos también formen parte de este proceso en algunos momentos del, de los procesos de elaboración de alimentos. Ahí te van dos preguntas, una que hace Rocío, interesante porque nos escuchó hablar acerca de este tema de no exponernos mucho al calor, o cuidarnos, y entonces tu pregunta es, si solo se toma mucha agua, o también se debe tomar suero cuando se expone mucho uno al calor. Sí, fíjate que definitivamente si ya te expusiste mucho el calor, lo ideal es estar, miren, lo ideal es estar tomando mientras estás, por ejemplo, caminando en el zoológico, en el parque, estarte hidratando a lo largo de todo ese trayecto. Los expertos dicen que más o menos te tienes que estar hidratando cada de 15 a 20 minutos y estar dando pequeños tragos. Es importante esta parte de no dar tragos como muy, muy grandes, o sea, tomarte media botella, una botella de un solo sopetón, porque eso incluso si estás bajo esta situación de mucho calor, puede provocarte vómito, lo que pasa es que los líquidos suena como paradójico, pero entonces tenemos nosotros un ritmo para irlos absorbiendo en nuestro intestino, entonces tienen que ser en tragos pequeños, y más si va a ser suero, tiene que ser tragos pequeños, pero sí, sí se los recomendaría un suerito o un Gatorade, este, o bebidas de estas. Sí, hidratantes. Hidratantes. Para deportistas. Exactamente. En esos casos extremos, sí, es lo que comentábamos. En esos casos, sí. En la nota esta, la tragedia, pues creo que en lugar de agua, si ya vas a un desierto, debiste haber llevado suero, ¿no? Sí. En fin, bueno, otra de las preguntas que quiero hacerte, porque ya nos vamos. Ahora, los papás siempre estamos atentos a lo que la escuela hace, y muy pronto ya estaremos involucrándonos en las comunidades educativas, a veces ellos, las escuelas, los colegios, nos piden a los papás recomendaciones, sugerencias, maneras de involucrarnos, y yo les quiero decir que en el tema de la nutrición, no se lo podemos dejar todo a la escuela, tenemos nosotros que participar, y además, lo más relevante es que muchas veces somos nosotros quienes les damos a los colegios buenos tips. Oiga, oí en la radio, pásenle la liga de los programas que hemos hecho contigo, con otras nutriólogas. Pásenle el dato de Acción Salud, que es precisamente el programa que dirige Susana, que hoy nos acompaña, y que lleva a las escuelas estas charlas y estos cursos, por eso te pido que terminemos así el programa, nos des tus datos y digan cómo se pueden poner en contacto contigo. Pónganse en contacto con nosotros en Acción Salud, tenemos el teléfono 1380-2007, 1380-2007, y además, nos pueden buscar en nuestra página www.accionsalud.com.mx, y ahí pueden ver toda la gama de servicios que ofrecemos, pero definitivamente hay que involucrarnos, mamá. Sí, así es, así que este nuevo ciclo escolar, llévenle ese dato a la directora, Acción Salud, que la directora se meta a internet y lo cheque, y elija cuáles de los cursos les va a pedir. Te pido, por favor, sé mano santa y pásame rápido, rápido, una de estas llamadas, la que tú quieras, la ganadora es Rocio Peña. Felicidades.